Esto es lo que más hubiese deseado tener cuando estaba estudiando composición. Muy buenas virtuosos y virtuosas de la música, mi nombre es Jesús González, músico, compositor y productor musical, y hoy quiero presentarte mi nuevo infoproducto titulado El minimalismo en la composición musical. A petición de algunas personas que no han podido estar presentes en la masterclass, he decidido crear este ebook, este ebook que incluso dentro de la sesión fue la mayor parte del material de apoyo con el que pude impartir esta sesión. Con todo este material de forma súper sintetizada, pero te aseguro que todo muy claro y específico, vas a poder entender qué es el minimalismo en sí en la música, cómo aplicar este estilo dentro de la composición, cuáles son las características más importantes dentro de este estilo, y por supuesto tener muchos recursos. ¿Cómo puedo yo desarrollar una obra bajo el estilo minimalista, bien sea desde un minuto hasta 16 minutos, por ejemplo utilizando una sola nota, dos notas, dos figuras rítmicas y tres notas, etc. Pues todo lo que vas a encontrar en este ebook es lo que va a poder ayudarte a que tú puedas crear una composición completa y con contenido dentro de este estilo. Pero sobre todo, y algo que para mí es muy importante, es ver ejemplos. Ejemplos con partituras, ejemplos en donde puedas ver cómo es su aplicabilidad y hacerlo en tu composición, que al final es lo más importante. Vas a poder entender el verdadero concepto de la repetición aplicado como recurso en la composición dentro de este estilo, y cómo puedo implementarla de forma coherente sin que mi discurso sea monótono. Vas a poder encontrar la técnica del fassing, vas a poder entender lo que es una textura y la transparencia dentro de la misma. Vas a conocer un recurso muy importante para los compositores, que es la composición a través de multimódulos aleatorios y controlados. Vas a aprender qué es realmente un módulo, qué puede controlar, cómo los creo, cómo se relacionan uno con el otro, y también, por supuesto, aplicarlo en cualquier otro estilo. Es un recurso muy interesante, muy contemporáneo y muy experimental. Si quieres crear música minimalista con contenido, bien sea cinemática o mucho más experimental con medios electrónicos e instrumentos regulares, te aseguro que este recurso te va a ser de gran utilidad. Además de todo ello, vas a poder encontrar una categoría completa de cómo componer música minimalista, cinemática, cuáles son los lineamientos, por dónde empiezo, qué aspectos debo de tener en cuenta, etc. Todo muy explicado de una forma muy sencilla para que puedas entenderlo rápidamente y comenzar a aplicarlo en tu composición. Desde mi punto de vista como músico, compositor, creador, productor, para mí es muy importante el hecho de la formación y saber enfrentar las oportunidades que se te pueden presentar en el camino. Puedes tener mucha suerte, el tren pasa una vez, y si te llaman para presentar una obra o crear algo importante, tienes que estar preparado para hacerlo. No puedes empezar a formarte en ese momento porque las carencias se notan muy rápidamente. Así que cuando la suerte te toca la puerta, tienes que estar preparado para poder abrirla. Para nuestra suerte, como compositores, creadores, músicos en general, estamos viviendo nuevamente el tiempo de la meritocracia. Es muy importante la formación, es extremadamente importante que sepas lo que estás haciendo. En este mar competitivo de muchas personas que crean cosas excelentes, es demasiado importante que tú sepas lo que estás haciendo y las cosas que no sabes. Tienes que pensar y comprometer realmente en que si eres un músico profesional, no puedes empezar a formarte o querer aprender a hacer algo en el momento de que ese algo te toca la puerta. No, las oportunidades están ahí, claro que sí, pero tienes que saber enfrentarlas en el momento que te llegan. La estética minimalista, este estilo minimalista dentro de la música incidental, es un estilo que se utiliza muchísimo. Sé que vosotros lo sabéis y tenéis que entender cómo funciona este ecosistema de estilo. En definitiva, si eres compositor, orquestador, productor, arreglista, si quieres crear música para entornos audiovisuales, música incidental, evidentemente y 100% debes de dominar este estilo a la perfección. Desde tu perspectiva, pero a la perfección. Tienes que saber lo que es el minimalismo en sí. Y como te dije al principio de este vídeo, cuando estaba empezando a estudiar composición, ojalá se me hubiese atravesado algo así en el camino, porque está súper resumido. El precio de este ebook es solamente de 7,99 y puedes pagar por PayPal. Aquí abajo os dejo mi email. También os digo que actualmente estoy actualizando mi página web para que este tipo de producto, todos mis infoproductos de manera general, más otras cosas que voy a ir creando en el camino, podáis obtenerlas por ahí. Pero de momento podemos hacerla, como siempre lo hemos hecho. Por otra parte, si quieres profundizar de forma mucho más detallada todo sobre este estilo, también puedes adquirir de forma pregrabada mi masterclass sobre el minimalismo musical. Son casi 3 horas de clase ininterrumpida en un vídeo en donde vas a poder entender de mano a mano, de tú a tú, pero de forma pregrabada, todo lo que pasó en nuestra sesión súper especial del minimalismo en la composición musical. Este de la masterclass pregrabada tiene un valor de 37,99 euros. Y si queréis también aprovechar ebook más la sesión pregrabada, tiene este otro valor especial, que me parece que es bastante interesante. No queda nada por fuera, no hay cabos sueltos, es un gran material. Y por supuesto, lo más importante dentro de este tipo de sesiones es que al final estás conmigo paso a paso en cada uno de los lineamientos, cosa que es bastante importante para entender todo de una forma mucho más clarificada. Si solamente quieres el ebook, este es su valor. Si quieres solamente la masterclass, este es su valor. Y si queréis las dos cosas, este es el precio final. Por otra parte, aprovecho para deciros a todos vosotros que se viene mucho contenido para el canal, muchos contenidos reveladores y muy interesantes que, por supuesto, estoy convencido de que va a ser de gran utilidad para todos vosotros. Esta sería toda la presentación. Como siempre, muchísimas gracias por su tiempo, virtuosos y virtuosas de la música. Y sí, activos porque ya nos vamos a ver en un nuevo próximo video. Chao. Chao.